Que es una tierra llena de gloria, de resistencia, de lucha, que jamás se dejó someter por los imperios, jamás. Nuestros abuelos guayqueríes fueron esclavizados en masa y fueron llevados a sumergirse debajo de los mares de estas tierras en Cubagua, en Coche, aquí en Margarita. El holocausto indígena, el holocausto indio, siempre se habla del holocausto judío en el siglo XX, cometido por la derecha hitleriana alemana. Como decía Martín Neymuller, vinieron por los comunistas y yo no protesté porque yo no era comunista. Vinieron por los judíos y no protesté porque yo no era judío. Vinieron por los sindicalistas y yo no protesté porque no era sindicalista. Vinieron por los socialdemócratas y yo no protesté porque yo no era socialdemócratas. Cuando vinieron por mí, no hubiera quien protestara, ya se lo habían llevado a todos. Así actuó la derecha hitleriana con su odio, odio exacerbado, con su intolerancia, dirigida a los revolucionarios de la época y al pueblo judío. Con el mismo odio, la misma intensidad, la misma maldad, actuó ese imperio rapaz que vino aquí. Contra el pueblo Guayqueríe, contra el pueblo Cumanagoto, contra el pueblo Caribe. Los exterminaron a todos. Esta es una tierra gloriosa. Ellos se rebelaron. Esta es una tierra hermosa. Es la tierra de la Virgen del Valle. Aquí la tenemos. Aquí en esta isla hermosa. Nosotros nos han propuesto, Teniente Coronel, el monumento votivo, templo votivo de la Virgen del Valle. Nos lo ha propuesto nuestro querido general en jefe, gobernador en jefe de Nueva Esparta. Y le hemos dicho que sí. Está aprobado. Vamos a construir el templo votivo que se merece a la Virgen del Valle. Y se merecen todos sus devotos a lo largo de nuestra patria. Porque esa Virgencita querida bendice y protege con su amor a nuestros pescadores y a todo nuestro pueblo para que viva en paz nuestro pueblo. Nos sentimos orgullosos de estar aquí, de esta tierra. Nuestro comandante en jefe no pudo venir la última vez que venía para acá. Hubo las lluvias de Cumanacoa. Hubo la explosión del saboteo contra la refinería de Amoay. Y atendiendo con el barro hasta las rodillas. Recuerde usted que él venía de una fase dura de quimioterapia y radioterapia. Y así se metió entre el río a recoger a los niños en Cumanacoa. Y después se fue con nosotros. Yo venía de Washington. Diosdado estaba con él. Y nos llamábamos por teléfono. Yo estaba en Washington defendiendo al Ecuador. Derrotando al Imperio Británico. Y lo logramos Isabel en la OEA. Condenar al Imperio Británico que amenazaba a Ecuador. Y aterricé en Amoay. Y ahí llegó nuestro comandante. Y estuvimos con él. Y después llegó el 7 de octubre. Pero yo vengo aquí por él. Vengo con su espíritu. Vengo con sus ideas. Vengo con su moral. Vengo con su amor. Así que me siento muy contento. Mi teniente coronel, mi comandante. Me siento muy contento. De estar con ustedes. Siento que ustedes son mis hermanos. Siento que ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Nosotros somos los hijos de Chávez. Estamos unidos como nunca. Pueblo y Fuerza Armada. Fuerza Armada y pueblo. Yo soy presidente constitucional. Encargado hasta el domingo. El lunes 15 de abril. Seré también presidente constitucional. Electo hasta el 2019. Y seré comandante en jefe de esta Fuerza Armada. Voy a ser un comandante en jefe. En nombre de mi comandante Chávez. Seré un comandante en jefe. En los valores de Bolívar. De Zamora. De Chávez. Y como hermanos fortaleceremos esta unión. Fuerza Armada. Pueblo. Y como hermanos fortaleceremos el poder militar de esta patria para que sea inexpugnable. Ningún imperio pueda poner su suela insolente en esta tierra sagrada. jamás ni nunca. No nos los perdonarían. La historia. No importa que haya venezolanos con cédula de identidad venezolana todos los días traicionando a la patria. Una minoría pequeñita todos los días rindiéndole cuenta a la embajada gringa conspirando todos los días. Bueno esa es la batalla de todos los días. Nos toca a nosotros. Como los huayqueríes resistieron al imperio español. Como Juan Bautista Arizmendi Luisa Cáceres Arizmendi derrotaron al imperio español aquí. Nos toca a nosotros. Así es la lucha. Así es la vida. Además es más bonita. Porque uno se ve en el espejo del rostro de ellos y se siente feliz de ser como somos. Bolivariano chavista patriota antiimperialista socialista de aquí y por los siglos que están por venir. Adelante. No puede haber dificultad que no se tenga. Así lo ha dicho Nicolás Maduro también en las diversas actividades donde ha acudido con los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también. Le dijo ser leales a Chávez es ser leal a Simón Bolívar a ese ideal que está hoy más que nunca presente en las calles de Venezuela. hemos venido con la lealtad eterna al pensamiento de Hugo Chávez a la suprema lealtad que debe conducir el camino democrático de nuestro país. Una democracia fortalecida una democracia en procesos de cambio y de construcción. Allí vemos ya al presidente de la República Bolivariana de Venezuela encargado pasar por frente a estos hombres y mujeres de armas de nuestro país y que ellos les han dado un mensaje bien claro vamos a trabajar por consolidar el cambio en Venezuela vamos a trabajar por consolidar la paz en Venezuela es uno de los llamados más firmes que ha hecho Nicolás Maduro como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela nosotros desde este punto vamos a estar muy atentos con la información que se puede ya presentar en los próximos minutos recordemos que de aquí parte a realizar los recorridos allí se monta en el autobús y conversa con las personas recorre las calles de cada una de las ciudades donde se ha hecho presente y luego reflexiones importantes que hace al país justamente en este proceso electoral de campaña electoral que se lleva en Venezuela Nicolás Maduro también aprovecha la oportunidad para conversar son estos procesos a los que usted está viendo a través de la pantalla venezolana de televisión y a través de todo un sistema que le lleva a ustedes información oportuna en tiempo real y en vivo volvemos nuevamente a Caracas agradecemos la labor de nuestro compañero Eduardo Silvera y bueno como parte de la dinámica electoral nosotros nos vamos a trasladar de inmediato en vivo y en directo hasta la avenida intercomunal del estado Anzuategui específicamente en el municipio Simón Bolívar allá se encuentra el candidato del antichavismo Enrique Caprile Radonski observemos y el día antes las elecciones a llamar el día las elecciones a llamar y el día las elecciones